¿Qué pasa con la camiseta? Nunca por su rareza o no. El test que viene a continuación, que lo hace Bea Alejandre, es un test de una pasión que yo comparto. Y no, no es el Real Madrid. No, es una disciplina que aúna que necesita mucha intuición y que necesita mucha armonía y creatividad. Y que en su arquitectura, sin duda, tiene una profunda belleza. Evidentemente, todos sabéis de qué hablo, ¿verdad? Ah, ¿no? Transmatemáticas, coño. Buenas noches. Hoy, quiero empezar el test con esta frase. Querida Bárbara, no te preocupes si tienes dificultades con las matemáticas. Puedo asegurarte que las mías son los mayores. Las matemáticas. Siguen siendo la pesadilla. Seguro que ninguno sabe la procedencia de esta frase. No la escribió ningún filósofo. No, no. Ni un tío de gran hermano. Tampoco. Ni la dijo Messi a su padre cuando no sabía de cuenta. No, no. La escribió el mismísimo Albert Einstein en 1943, cuando una estudiante estadounidense, Bárbara Wilson, le confesó que se le atragantaban un poco las matemáticas. Las matemáticas. Es inútil negarlo. Siguen siendo la pesadilla por excelencia para la mayoría de los estudiantes. Al fin y al cabo, la matemática o mate es una palabra maldita para los alumnos, entre las que yo no me incluyo. Pero también es una palabra maldita para las personas que las escuchan a diario. Por miedo a que no puedan salir de ahí. Pero lo mío no fue por miedo, sino por llegar a entenderla y a disfrutarla. Si le preguntamos al alumnado cuál es su asignatura favorita, obtendremos respuestas muy diversas, puesto que es probable que no sientan particular entusiasmo por ninguna. Al fin y al cabo, son una obligación impuesta por los programas escolares que solo el tiempo y la experiencia ayudan a valorar como se merecen. Pero si les preguntamos cuál es la asignatura que menos les gusta, es probable que acierte la mayoría. ¿Y cuál va a ser? La matemática. Y qué rabia me da, porque no hay ninguna asignatura que haya creado un término para referirse al miedo de la misma. Ansiedad matemática. Sin duda, la manera de evaluar las matemáticas da lugar al estereotipo de que hay personas que se les da muy bien y a otras que se les da muy mal. Sin embargo, yo vengo aquí a defender lo contrario. Vengo a expresar que se puede tener pasión por las matemáticas, convirtiéndola en tu asignatura favorita y quererla. Pero, os preguntaréis, ¿por qué tengo pasión por las matemáticas? La respuesta es simple. No se puede explicar. O alguien puede explicar por qué le gusta el chocolate, el café o el de Real Madrid. Sabemos explicar por qué no nos gusta algo, pero no sabemos explicar por qué tenemos pasión hacia algo. En cambio, sí sabemos explicar qué ha ocurrido en nuestra vida para que tengamos pasión por algo. Es indudable que la pasión puede venir de varias direcciones. A mí me viene por lo que he visto y por lo que me han influido. ¿Cuántos alumnos han odiado las matemáticas por sus profesores? Mucho. El profesor es un factor fundamental dentro de la materia. Lo vemos a diario, no solo en mate. Profes con pasión por lo que hacen y profesores poco entusiastas que incitan a abandonar una determinada asignatura. Yo tuve uno, don Paco, que hizo que me apasionara por las matemáticas. Desde los cursos iniciales me he dado cuenta que se pueden deducir las cosas sin tediosos esquemas, sin páginas llenas de estudios, sin horas de memorización. Y esa sensación que te tiemblan hasta las piernas por resolver un problema, un enigma. En sucesivos años fui agrentando este sentimiento y cada vez que pasan los años me encuentro más a gusto con el estudio de las matemáticas. No me cuesta trabajo ponerme a hacer los deberes de matemáticas. En cambio, para mí suponen un momento de relaj en el que puedo disfrutar de ayudar a mis compañeros y resolver un problema. Y fijaros que me estoy moviendo en el mundo del día a día, que es muy manido contestar que las matemáticas sirven, lo que se dice siempre, para que no se caigan los puentes y funcionen los ordenadores. Y no he utilizado el argumento trascendental que las matemáticas están en todo lo que nos rodea. Razón por sí sola para amar y respetar el mundo de las matemáticas. ¿Os imagináis una vida sin números? ¿Que no aparezcan los números en el despertador? Bueno, ¿qué no sabe? Si tirar la casa de la vecina o levantarte corriendo. ¿Que no puedas poner el pin del móvil? ¿Llegar al cajero y no poder sacar dinero? ¿Os imagináis el caos circulatorio? Bueno, me refiero a Madrid y a Sevilla. No creo que me esté refiriendo a la cardenchosa. Y como una persona no se puede rendir y tener pasión por una disciplina cuya ausencia conllevaría el caos y que abarca tantas y tantas disciplinas y en temas tan importantes y desconocidos, pero ¿sabéis para qué sirven las matemáticas? Aplicar fórmulas para predecir un taquillazo antes de rodar una película. Aplicar fórmulas matemáticas para no desfallecer en un maratón. Procedimientos matemáticos para prevenir el cáncer. Modela matemáticamente fallo en cualquier conspiración. ¿Cómo nos dejas engañar en el 1, 2, 3 o el juego de las maletas? Que es conocido seguramente por todos vosotros. Hasta John Nash, el protagonista de Una Mente Maravillosa, nos enseñó a ligar mediante la teoría de juego. Las matemáticas no están en aplicaciones prácticas. Estos no fueron los que impulsó a Euclide, Arquímede o Cantor a dedicar gran parte de su vida y genio a las matemáticas. Estos no se sintieron obligados a justificarlos mediante aplicaciones prácticas. Igual que Shakespeare no tuvo que pedir excusas para escribir sonetos de amor en vez de libros de cocina o Van Gogh para pintar lienzos en vez de paneles. Las matemáticas conservan una belleza digna de cualquier obra de arte y ya ejercen y han influido fascinación en todas las culturas. Para despedirme, me gustaría que compartierais conmigo esta frase, que resume en grado máximo el amor y pasión hacia las matemáticas. Había un sendero que conducía a Nui Southgate, atravesando el campo. Yo acostumbraba a ir allí para contemplar la puesta de sol y pensar en el suicidio, pero no me suicidé porque quería saber más matemáticas. La de hijo, el matemático y literato. Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y luchó por la igualdad y la libertad de las mujeres. Y obtuvo un premio Nobel, sorprendentemente, de literatura. Buenas noches y gracias por vuestra atención.